Así se bailan estos carnavales en este sector, en el sector comunitario de Guayurumi, perteneciente al sector. Basuacho Samprana. Basuacho Samprana. ¿De qué familia? Familia Yahuachi. Sí, muchas gracias a toda la familia. Bienvenido, bienvenido. Ya en esta tarde vamos a disfrutar de la mejor manera. Conocer también nuestras mejores costumbres, sin olvidar nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Bienvenido, mis amigos. Nosotros desde la provincia de Bolívar, tratando de ver también la cultura de ustedes. Muchas gracias. Y tengo otras oportunidades de tener también, junto con nosotros. Bueno, ya vamos a compartir el micrófono. Con algún amigo que también haga un poquito de sonido. Muchísimas gracias, mis grandes amigos. Nosotros no somos profesionales. Nosotros también tratamos de coordinar de la mejor manera para disfrutar con ustedes. Muchísimas gracias, mis grandes amigos. Que nosotros nos miramos a partir de las doce de la noche. Así es que les dejo para que continúen disfrutando. Mis grandes amigos, bienvenido a todos. Una bonita tarde, bendiciones.